Bienvenidos a uno de los vídeos más épicos que vais a ver en el canal, esta vez vamos a hablar acerca del helicóptero que como ya sabéis están haciendo de las suyas Fortnite con un helicóptero que está dando vueltas como el supuesto cubo que tuvimos hace tiempo. Y bueno, este vídeo va a durar poco porque lo que voy a enseñar es el recorrido que el helicóptero ha hecho hasta estos días, pero antes de nada me gustaría que te suscribieras, que dejaras tu like y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, dentro vídeo. Como ya sabéis, hace unas semanas Fortnite implementó un helicóptero que lleva unos días moviéndose a lo largo del mapa, alrededor del mapa, y no sabemos muy bien hacia dónde se va a dirigir o qué está haciendo este helicóptero en Fortnite. Pero como siempre digo, Fortnite no hace las cosas sin querer, sino que todo lo que ha hecho lo ha hecho con algo detrás o con unos fundamentos o lo ha hecho teniendo en cuenta algo. Es decir, este helicóptero, como digo, no está aquí sin querer, sino que tiene algo, tiene una función, un objetivo, ya puede ser un easter egg, un teaser, una filtración, no sabemos muy bien qué hace este helicóptero todavía. Pero bueno, poco a poco iremos sabiendo lo que este helicóptero está haciendo en el mapa de Fortnite, porque como digo, se está saliendo de las suyas. Bueno, algo que me gustaría que os fijara es en el recorrido del helicóptero, que como vais a ver a continuación, este es el recorrido que lleva o la trayectoria que lleva hasta ahora. Como podéis ver, ha estado desde el número 1, que fue ese pueblo que han añadido nuevo en esta actualización, pasando por el 2, 3, 4, 5, 6, y al parecer está bordeando todo el mapa. Seguramente siga bordeando el mapa hasta llegar de nuevo al 1, o sea, un ciclo, ¿no? Que sea 6, 7, 8, siga por el hielo, por la parte del hielo, luego 9, 10 por Rivera Repípica, se dio a Parque Placentero y llega otra vez de nuevo al 1 y se cierra el ciclo. Y cuando llegue al 1 no sabremos muy bien qué pasará. Lo que se especula que vaya a pasar es que, bueno, como ya sabéis, quitaron el Alatormenta X y, bueno, este helicóptero tenga el funcionamiento como el que tuvo el del Alatormenta X, el avión ese, y el helicóptero pueda ser un nuevo transporte aéreo. Una cosa bastante interesante en la que me he dado cuenta que si os fijáis en el microscopio, o sea, en el telescopio del helicóptero, marca una zona del mapas. Marca esa zona que estaréis viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Fijaos muy bien en el telescopio, en el circulito, en el objetivo, ¿vale? Si os fijáis muy bien se ven incluso los árboles de esa parte, la montaña y los pinos. Y, bueno, pues esa gasolinera que está en medio ahí como aparcada, que no sabéis muy bien por qué marca esa zona. A lo mejor es que allí va a haber un puesto de helicópteros o va a haber una nueva zona en el mapa donde tenga algo que ver con el helicóptero. O que el fin del recorrido que acabamos de ver antes o el fin de la trayectoria sea en ese punto. Como digo, todo esto son teorías, nada, nada, nada es seguro ni confirmado por Epic Games. Pero en el caso de que Epic Games confirme algo, yo os lo haré saber por el canal o por el apartado de comunidad. Así que chicos, estar muy pendiente a la comunidad o a mis vídeos porque estaré explicando la trayectoria del helicóptero. Y estaremos siguiendo todos los pasos que va a dar el helicóptero hasta su fin. Que, como digo, no sabemos muy bien cuál es el fin, pero pronto se descubrirá porque no creo que dure mucho esto. Y si os fijáis bien, también el helicóptero está haciendo la trayectoria que hizo el cubo en su día, ¿no? La trayectoria esa que hizo el cubo, quiero decir, el movimiento del cubo creando runas. Y no sabemos muy bien, como digo de nuevo y repito, lo que va a pasar con el helicóptero. Todo son especulaciones, pero bueno. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, pegadle un pedazo de like, suscribir al canal si no lo está ahí. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y sabéis cómo es un tonto con intriga. En el siguiente vídeo lo sabremos. Adiós.